De visita a través del sueño de libertad, vamos a mirar y hacer silencio. Gracias. 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 Vamos a ver si en su sueño la libertad podía ser posible. Gracias. 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 La libertad era posible, no existía las cadenas ni las asadugas que podían ser libres. Gracias. Gracias. Bye. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!